Una pregunta que recorre la comunidad de Project Sunvoid es si el juego es realmente difícil. Y la respuesta corta en sí es no. Aún así hay un grupo grande de personas que después de un par de muertes abandona el juego de manera permanente. Ya que hay que ser honestos, el juego se vuelve bastante molesto después de morir 10 o 15 veces. Lo cual es totalmente normal ya que Project Sunvoid tiene una mecánica nunca antes vista que explicaremos un poco más adelante. Pero bueno, antes de intentar desentrañar los secretos o el secreto para jugar adecuadamente y disfrutar este juego. Hay que ponernos un poco de contexto de que va. Despertamos después de 3 días de distintos sucesos que azotaron el condado de Enoch. Con una noticia vista a lo largo de la historia de películas y videojuegos. Los muertos vuelven a la vida. Literalmente no somos un soldado o un superhéroe. Somos un civil con un conocimiento básico en algunas cosas. Es aquí donde a diferencia de otros juegos debemos de tener en cuenta que no somos invencibles, sino suertudos. Porque honestamente este juego podría pasar 6 meses, podrías armarte una armadura extremadamente resistente. Y tener un arsenal completo de armas para un ejército, pero un simple rasguño podría acabar con tu partida. En este video vamos a abordar la idea general de Project Zumball, así como los tips adecuados para sobrevivir. Dejando en claro que este video es basado en la versión vainilla, ya que al ser una comunidad grande de este juego, hay suficientes mods para arruinar lo que este juego lo vuelve especial. Así que, vamos allá. El primer consejo que debes de tomar en cuenta para convertir este juego en un gusto, y así evitar que mueras una, y otra, y otra vez. Es bastante simple decir verdad. Haz lo que en la vida regalarías. Nosotros tomamos el control de personaje 3 días después del primer brote. Ya digerimos el incidente, lloramos nuestras pérdidas, y ahora estamos pensando en cómo sobrevivir. Teniendo en cuenta el primer consejo, ponte en el lugar del personaje. Y antes de revisar cualquier acción que resulte como una consecuencia fatal, pregúntate. ¿Haría esto en la vida real? Pues las mecánicas de estos juegos son tan reales que cualquier error puede darnos como recompensa una herida pequeña, que incluso puede infectarnos y convertirnos en uno más de esos muertos vivientes. En este juego, nuestras acciones tienen consecuencias fatales. Una vez que aceptemos esto, es momento de avanzar. Conseguir lo necesario para sobrevivir tus primeros días en este mundo. Algo simple. Una mochila, agua, comida, y sobre todo, armas. Aunque el juego nos da la posibilidad de utilizar cualquier objeto como arma, lo ideal sería basarnos en la primera idea, que es encontrar una cosa que en verdad usemos como arma. No basta con un sartén, un lápiz o una pulga, sino de un bate, una tubería de metal, un machete o algo que realmente nos dé una verdadera sensación de seguridad al portarlo. Y aunque parezca difícil, buscando adecuadamente en distintos lugares podemos conseguirlo. Cabe decir que hay probabilidades de que esto sea más fácil, ya que algunos Zeds fueron en algún momento supervivientes, que lamentablemente fueron infectados. Bueno, después de este breve resumen de cómo va el juego, ¿de dónde radica la idea de que el juego es difícil? A diferencia de otros juegos de este tipo, Project Sunboy nos da una perspectiva más realista, y no solo del ambiente posapocalíptico, que nos brindan de los muertos que me han dado en la Tierra, sino también de las acciones que hacemos, pues seguimos siendo humanos honestamente. El apocalipsis no nos brindó superpoderes, pues así solo valemos de nuestro ingenio y racionamiento para sobrevivir, pues aunque podamos mejorar el uso de nuestras habilidades, armas, recarga, e incluso cocina, un descuido puede causarnos la muerte. Es ahí donde reside la dificultad, pues este juego basa su dificultad en nuestros propios actos, y así mismo, nuestros errores. El miedo que nos infringe Project Sunboy, es el de nuestros actos al fin y al cabo, pues, este juego nos da a entender que si cometemos un error, nuestra recompensa va a ser, la muerte. La muerte. La muerte. La muerte. La muerte. Gracias por ver el video.